Música Y hoy a las doce y media éramos nada más que veinte Y hasta llegamos a suspenderlo para otro día porque veinte no pueden hacer mucho ruido Y juntamos a la gente que podían venir y vinimos acá y empezamos a manifestarnos en la puerta en realidad Nos queremos seguir reclamando, al principio no nos atendían, por eso decidimos cortar la calle Aunque la policía no quería, lo hicimos igual, hasta que nos dijeron que no se iban a atender Pero nos pidieron a cambio que nosotros liberemos los carriles de la calle Para ser un lugar tan importante, hay mucho tránsito Al escucharnos por las ventanas nos terminó a llevar a un policía Que traigamos a cuatro personas, lo llevamos y lo hizo, los hizo ingresar para hablar con el secretario Ni siquiera con el gobernador Música 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 Ellos dicen que necesitan 48 horas porque están haciendo, digamos, articulaciones legales para buscar la solución. Son nuevas, o sea, novedades son. Son cosas nuevas que se están haciendo. El ciclo lectivo sí se termina, ya lo sabemos. Bueno chicos, en 48 horas estamos de nuevo. Después, la cantidad del colegio no depende de la de qué. Por eso vinimos a buscar a tener, ¿no? Fue todo de palabras, no fue nada firmado, no hubo cámaras adentro. Entonces fue como un, te digo algo para que te vayas y no vuelvas. Traigo un grupo de personas que era un delegado de los alumnos, un delegado de los padres, uno de los profesores y un abogado. Cuatro personas. Somos un número más. A ellos no les conviene. Porque a ellos, a no tener ingresos, acá lamentablemente esto es por plata. A no tener ingresos nuestros, no nos interesamos directamente. Después de esto que hicimos hoy, seguir con la toma del colegio, durmiendo ahí, comiendo ahí, viviendo ahí. Seguir con los cortes de la calle. Y bueno, seguir golpeando puertas hasta que alguna se abra de verdad y no dé una solución. ¡No, no, no! ¡No, 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 no!